Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. Desde principios de este mes de noviembre, 350 chicos y chicas de la Escuela de Fútbol Base de La Roda ofrecen un auténtico espectáculo deportivo todas las tardes en el nuevo complejo deportivo de los campos de césped artificial. Creo que la gente no sabe lo que estamos disfrutando con esto. Es una cosa que la teníamos tan en mente siempre y bueno, llegó el momento de la realidad y claro, lo que vemos es que los niños lo están pasando estupendamente y se divierten porque el terreno lo merece. Y creo que la progresión que van a tener va a ser bastante grande y demuestra ahí tenemos los dos equipos juveniles en el cual uno va primero, va líder y que se hemos notado una mejoría increíble. Todos ellos, contando con la entrega de 40 monitores, superan el intenso frío de las noches ya casi invernales, practicando una doctrina deportiva que siempre se ha relacionado con los hombres, quienes ahora tienen unas rivales muy aventajadas. Las chicas son muy grandes y tiran fuerte. Bueno, es que ellas son de una categoría superior y están hablando de chicas de vuestra edad. Son muy buenas, yo les he visto jugar y no creo que yo llegara a la altura. Pues a mí, mis amigas, bien, pero luego había dos o tres chicos que iban al equipo y claro, decían una chica en fútbol, no sé qué, así. Se rieron de mí, a mí no me creían, en mi casa por lo menos no me creían, no, se rían de mí. ¿Te ha salido la cabeza? Sí. Distribuidos en grupos dentro del mismo campo, los chicos y chicas de la escuela entrenan ajenos a cualquier polémica que en días pasados se haya podido suscitar en torno a las relaciones existentes entre el club y la escuela deportiva. Vamos, estaba visto para chicos, aunque aún hay gente que lo sigue viendo para chicos, pero vamos, las chicas pueden jugar igual que los chicos, hasta hay chicas, yo he visto chicas que juegan hasta mejor que los chicos, ¿eh? Pues repartiendo los espacios porque a esta hora somos muchos entrenando y la verdad es que a veces es complicado porque aquí ahora mismo estamos 23 con una edad de 8 años y a veces nos juntamos incluso 45 en medio campo. Así que hay que luchar ahí para repartir los espacios. La construcción de los campos de césped artificial en el nuevo recinto deportivo próximo a la piscina cubierta ha supuesto un notable incremento de matrículas en este curso. ¿O al pabellón o allá afuera? ¿Sí, a uno así de tierra? Sí. ¿Y cuál te gusta más? Pues este. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué os gusta más este? Porque tiene césped y jugamos mejor. Y aquí te puedes tirar cuando te caes. Claro. No lo sé, pero en el césped allí aquí te rozas y te haces daño y allí no. Más que nada. Más que nada, más que los dibujos, más que el colegio. El fútbol es lo mejor del mundo. ¿Sí? Sí. ¿Y tú crees que puedes llegar a ser un buen futbolista? Pues creo que ya me gustaría. ¿Por qué te gustarías? ¿Por eso vienes a la escuela? Pues claro. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a la escuela? Dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y en dos años te has notado tu mejoría? Pues el año pasado iba muy mal, yo te estoy mejorando. Durante toda la temporada deportiva, este será el aspecto que ofrecerá esta nueva instalación deportiva que compatibilizará su uso con la escuela de porteros Solo Porteros una vez a la semana. ¿Quiénes? ¡Ocho!